Este capítulo comienza con Hibon y Hihiu llegando a casa de este luego de estar hospitalizado Donde vemos que Hibon lo está cuidando Vemos que ellos están juntos en el sofá y ella le empieza a contar la historia De la señora Zhang y como su esposo la está engañando Y ella le dice a Hihiu que cree que su destino pasó a la señora Zhang y que quiere ayudarla Y vemos que Hihiu la abraza Luego vemos como la señora Zhang está ahí en el auto del esposo y está buscando pruebas, evidencias para poder denunciarlo Luego vemos a Hihiu que está con el señor Li Y el señor Li le entrega unas fotos de los que son el padre de Zo Min y la madre de Hibon También le entrega algunas fotos de Zo Min y de Ming Wan Diciéndole que después del accidente que tuvo él Ellos no hicieron nada raro ni se juntaron Y vemos que el señor Li le reprocha porque Hihiu ya sabía que iba a tener este accidente Y no le dijo nada antes como para ayudarlo Ahí vemos que Hihiu se acerca y lo abraza pidiéndole disculpas si lo preocupó Y vemos que se llevan bastante bien ya que Hihiu le dice que ahora como que puede confiar más en él Luego vemos a Hihiu que está en su casa Y vemos que está con Hibon comiendo Y vemos que incluso él se hace como el malherido a propósito Para que Hihiu lo siga atendiendo Para que le siga haciendo cariño Y vemos algunas escenas muy románticas entre nuestros protagonistas Incluso vemos que él agarra y hace como que le duele un poco No sé si la cabeza o el brazo Todo solamente para acercarse a ella y abrazarla Después vemos como Hihiu vuelve a la oficina Y la señora Shang también Y vemos que Minguan las ve y rápidamente llama a Yura para preguntarle Por el tema de Hibon y todo Pero ella le dice que haga como si nada Ya que ella ya limpió todas las pruebas y él no está implicado en nada Incluso vemos que después Yura llama a los padres de Hibon y Zomi Que ella les dice que los va a ayudar Que ella los va a mandar a China para que puedan tener un buen futuro Algo que obviamente ellos le creen Pero que nosotros sabemos que obviamente seguramente es mentira Y de alguna manera se los va a sacar de encima Luego vemos como la señora Shang le cuenta a Hibon Y le cuenta a Hiyon el tema de su marido Y como la engaña y que encima ella siente vergüenza Que a esta edad tenga que estar pasando por esto Así que Hibon se ofrece a acompañarla a espiar a su marido Ya que necesitan encontrar algunas pruebas más Así que vemos que la señora Shang y Hibon están en un auto Con unos policías esperando que el amante del marido de la señora Shang Entre a la casa de ellos Para encontrarlos juntos engañando a la señora Shang Vemos que ellos entran Y estaba el marido de la señora Shang Y también estaba el amante Pero el amante se hizo como que solamente fue a llevar comida Para la señora Shang Porque se siente mal y toda la cosa Obviamente disfrazando todo esto Y vemos que finalmente el marido de la señora Shang Hace que se vaya el amante Hace que se vaya la policía Y queda sola con la señora Shang Y con Hibon que todavía no se quiere ir Ya que tiene como algunos flashbacks De lo que le pasó a ella O sea que la señora Shang tomó su destino Entonces vemos como Hibon agarra un bate de golf Y rompe una mesa de vidrio Que es igual a la que Hibon había sido empujada por Ming Wan Y ella terminó muriendo Bueno vemos que Hibon la rompe esta mesa Para que no le pase lo mismo Vemos que el marido de la señora Shang Se pone un poco ahí como psicópata Medio loco E incluso viene la policía Y vemos que el marido de la señora Shang Empuja a la señora Shang al suelo Y que vemos que gracias a que Hibon rompió esa mesa Ella no se golpeó Pero pasó todo tal cual Luego vemos que Hibon está con Hibyuk Y ella le dice que se dio cuenta Que su destino fue pasado a la señora Shang Y no quiere que pase lo mismo Y que la señora Shang termine muriendo Por culpa De que ella haya pasado su destino a ella Entonces ella dice que se tendría que hacer pasar Por la amante de Ming Wan Para que la que termine muriéndose a Su Min Así que vemos que Hibon le pide permiso a Hibyuk Para poder coquetear con Ming Wan Más que nada para poder Hacer que el destino de ella pase a Su Min Vemos que finalmente Hibyuk acepta Incluso vemos que le dice que la va a ayudar Así que vemos que al otro día en la oficina Hibon y Hibyuk hacen como un espectáculo Ahí en la escalera de emergencias Improvisando como una pelea por dinero Porque supuestamente el abuelo de Hibyuk le pagó dinero a ella Para que lo deje y ella aceptó Vemos que todo esto es inventado, improvisado Para que Ming Wan escuche esto Y caer en la trampa Incluso después nos vemos a Ming Wan en el trabajo Que está solo Y Hibon se la acerca y le cuenta que rompió su relación con el señor Yu O sea con Hibyuk Le dice que lo hizo porque el abuelo de él le dio mucho dinero Y cosas así Cosa que vemos que a Ming Wan le llama mucho la atención Incluso vemos que luego ellos dos van a tomar algo Y Ming Wan la escucha atentamente Incluso piensan si podría volver con ella Y vemos que incluso le cree todas las cosas que Hibon le está diciendo Y dice que sabe Que lo del accidente que ella tuvo hace poco Fue por culpa de Zo Min que la quiso matar Y que gracias al Hibyuk que se interpuso Ella se salvó Incluso le dice a Ming Wan que tenga cuidado con la esposa que tiene Todo esto mientras Zo Min le está mandando muchos mensajes Y llamadas a Ming Wan Y vemos que este no le contesta nada Y Zo Min se está volviendo un poco loca Porque está encerrada en cuatro paredes Y Ming Wan no aparece Vemos que Ming Wan y Hibon salen a caminar juntos después de beber Y vemos que este piensan que podría estar con Hibon Para quedarse con todo su dinero Y que no hace falta matarla Porque si la mata el dinero va a ir a la madre de Hibon Y ahí se va a repartir todo el dinero Ahí vemos que Hibon ve que Ming Wan está cayendo un poco en la trampa Y vemos que lo sigue seduciendo Incluso vemos como que le coquetea Diciéndole que le gustaría que vuelva con ella Y vemos que ella como que hace que se está por ir Y Ming Wan la abraza Diciéndole que luego la va a llamar Todo esto ante la mirada de Hibyuk Que estaba observando todo esto de su auto Que luego vemos que Hibon sube a su auto Y está hablando con Hibyuk Y vemos que este la abraza Ya que no se podía contener los celos Darla visto abrazada a Hibon con Ming Wan Vemos que cuando Ming Wan llega a su casa Le pide a Zumin terminar la relación Ya que ahora que no van a tener hijos Y toda la cosa no tienen que seguir juntos Y vemos que Zumin le pregunta Si todo esto es porque quiere volver con Hibon Vemos que al otro día Aung Ho va a su restaurante Y vemos que encuentra el restaurante cerrado Igual que todos los empleados Y se enteran que el jefe de ellos vendió el restaurante Ahí vemos que aparece Yura Quien le dice a Aung Ho que ella compró el restaurante Y que tiene dos formas de elegir para seguir O sea, o le hace caso a ella A todo lo que ella quiere O se queda despedido Por lo que vemos que Aung Ho seguramente Eligió la opción de quedarse despedido Y no ayudarla en nada Ya que vemos que la llama a Haion Para beber algo Y vemos que ella se entera que él se quedó sin trabajo Vemos que a Haion se le prende la lamparita De que él podría trabajar en la empresa con ellos Ayudándole con el tema de los kits de comida Y toda la cosa Y vemos que cuando Aung Ho va a ver a Hibon Hablan a solas Y éste le cuenta lo que pasó con Yura Y todo lo que pasó con el restaurante Luego de esto Hibon llama a Hi-Hyuk Y le cuenta que Yura está detrás del tema de Aung Ho Y que parece que está planeando algo Y vemos que Hi-Hyuk le dice que luego la llamará Ya que está ocupado Y vemos que él está reunido Con el asistente personal de Yura Lo que vemos que el asistente de Yura Le dicen que lo puede ayudar Vemos que Ming-Wan la llama en la oficina A Hibon para coquetear un poco Y vemos que ella le sigue el juego Pero el rato Hi-Hyuk llama a Hibon Y le dice que ella no se tiene que seguir haciendo pasar Por la amante de Ming-Wan y coqueteando Ya que consiguió un amante para Ming-Wan Que es Yura Incluso vemos que le mandó unos zapatos Rojos iguales Y le mandó también esas Como canicas Esas dulces Que son los que también se caen siempre al suelo La vez que murió Hibon Y vemos que esto pone muy contenta a Hibon Ya que ahora Yura agarró lo que vendría a ser El papel de ella de amante Y no tiene que estar cerca de Ming-Wan Y toda la cosa Así que vemos que Hibon sigue hablando con Ming-Wan Y vemos que le corta el rostro de una Diciéndole que no quiere estar con él Y toda la cosa Algo que vemos que obviamente Me enfada mucho a Ming-Wan Luego vemos al asistente de Yura Que vemos que está poniendo como unas cartas De suicidio Donde vemos al padre de Zomin Y a la madre de Hibon Y vemos como que ellos están dormidos Y Yura los manda como a prender fuego Para que se intoxiquen Para que mueran Incluso vemos que ella dice que es divertido Ver morir a alguien Que ya que nunca lo había visto Y que no sabe qué hacer con el restaurante de un ho Ya que no le sirve para nada Por otra parte vemos a Zomin Que está sola en su habitación Y le manda un texto A Ming-Wan Diciéndole que acepta Separarse de él Y vemos que rápidamente Llama a Yura Y se ve que tiene como una cara Bastante como sospechosa De que algo está tramando Zomin Por último Vemos a Hibon en la oficina Trabajando a solas De noche Vemos que está sola Y vemos que Está todo como oscuro En la oficina Higyok le manda un texto Diciéndole que pronto La irá a buscar Y vemos que ella Se siente como rara Porque siente que Alguien más está ahí Incluso vemos que La llaman por teléfono Y no le dicen quién es Y vemos que de la nada Aparece Ming-Wan Y Hibon se esconde Este empieza a hablarle Mal De que por qué jugó con él Y toda la cosa Y vemos que finalmente La encuentra Y vemos que La empieza a ahorcar Ella le dice que No importa lo que haga De ahora en más Y que si quiere Que la mate Porque si no La va a matar Ella a él Así que vemos que Ming-Wan Poco a poco Empieza a apretarle Más el cuello Haciendo que salgan Lágrimas de los ojos De Hibon El capítulo termina Con Ming-Wan Al parecer Haciendo que Hibon Muera Y vemos que aparece Higyuk Que le pega una patada A Ming-Wan Para salvar A Hibon Que vemos que no responde Y ahí termina El capítulo número 14 Música 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 Música